Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Facebook. Y hoy vamos a contestar alguna de ellas. La primera dice, muchas felicidades por tu programa. ¿Sabes? Me hicieron histerectomía parcial hace dos meses, pero tengo miedo tener relaciones sexuales. Me imagino que me podría causar algún daño. Bueno, espero tus respuestas. Gracias y un saludo. Doctor, especialista también en esto. Díganos qué pasa. ¿La histerectomía nos cancela la vida sexual o no? No, claro que no. No, no, no. Ella puede tener su vida sexual lo más normal posible y más si fue una histerectomía parcial, le dejaron el cuello de una matriz, entonces puede tener más placer sexual incluso que aquellas histerectomizadas totalmente. Así que que se ponga a hacer su tarea. Doctor, esta es una pregunta que es frecuente que hagan las pacientes, ¿no? O sea, díganles por favor, ¿se siente o no se siente cuando ya no tienen útero? Porque es muy frecuente que dicen, o sea, bueno, es que me quitaron el útero y yo tengo miedo de tener relaciones porque a lo mejor mi esposo ya no lo va a sentir igual o yo no voy a sentir igual la relación sexual. No, el esposo pienso que no, creo que no tenga ninguna diferencia en cuanto a eso. Quizá puede haber una disminución leve del placer sexual, quizá, por el hecho de no tener el cuello uterino, ¿no? Pero es muy relativo, es bastante relativo. Entonces, no, no, no. La sexualidad no se debe de alterar en lo más mínimo por el hecho de que a una mujer le quiten el útero, en lo más mínimo. Y al contrario, ¿no? O sea, digo, hablando acerca de todas estas mujeres que de alguna manera la posibilidad de tener un hijo les inquieta cuando ya no existe el útero, esta posibilidad tampoco está presente. Y bueno, aquello de que si lo llegan a alcanzar o no, también tiene mucho que ver la posición, la dimensión del pene, la dimensión de la vagina. A veces ni siquiera los hombres se dan cuenta jamás nunca de que existe el cervix y a veces sí por las dimensiones. Entonces, lo que es importante es que recuerdes que el erotismo no solamente es esa área específica, sino que es poner todo tu cuerpo, pero sobre todo la intención y la disposición al placer. Eso es lo más importante. Otra pregunta, mi novio y yo estábamos empezando el juego, pero ya sabes, él no logró la erección. Estuvo muy enfermo hace dos días. Entonces, ¿será eso lo que lo afectó? Bueno, pues en este caso tendríamos que saber qué tipo de enfermedad está teniendo, aunque sabemos bien que también en esta disposición al placer, algo que es importante es las necesidades básicas. O sea, si estás cansado o cansada, si tienes hambre, si tienes ganas de ir al baño, si tienes fiebre, si tu cuerpo se siente como lo comúnmente conocemos como cuerpo cortado, por supuesto que va a ser menos posible que logres alcanzar las mismas dimensiones de placer. Y esto, al menos en los hombres, es muy importante que tengan presente que no es permanente. Hay momentos en que los hombres pueden llegar a tener una dificultad para la erección o la eyaculación y que esto va a pasar, a veces por estrés del trabajo, a veces por no haber dormido, por estar agotados físicamente. Eso no significa que tengas una disfunción eréctil, solo es que está sucediendo algún evento. Y es que mucho también tiene que ver con qué tipo de enfermedad. Claro, por supuesto, qué tipo de enfermedad, qué tipo de diagnóstico le dio el médico. A veces suceden cosas impactantes en las consultas, entonces habría que analizarle por qué, qué le dijo el médico de que se enfermó. A lo mejor está triste, le dijeron, tienes una hepatitis, pues si me dicen que tengo hepatitis, no creo que tengan muchas ganas de tener sexo mañana o pasado. Es un ejemplo. Claro, sobre todo si no me explicaron qué es la hepatitis, eso es muy, muy importante. Exacto. Queremos invitar a que tienen hepatitis, a los que tienen hepatitis, que no se preocupen, sí pueden tener relaciones sexuales, todo es cuestión de actitud, al menos en la hepatitis, ¿no? La hepatitis aguda. Bueno, también si la hepatitis es B, pues hay que tener las... No, me refiero a la hepatitis A, la hepatitis aguda, ¿no? Que tiene dolor, está amarillo, con fiebre, ¿no? Sí, esa es una parte muy, muy importante, o sea, la fiebre genera que sientas lo que decimos, ¿no? El cuerpo cortado, sientas calor, sientas indisposición, y bueno, es muy difícil conciliar el deseo en ese tipo de circunstancias. También, que bueno, también busca cómo le estás tratando, ¿no? Porque si el estímulo no es lo suficientemente placentero para que yo ponga mi cuerpecito adolorido en movimiento, pues bueno, el deseo no se va a dar, ¿no? Eso también es una parte de la pareja. A veces, bueno, eso es otro trato de mano, pero el estrés mismo es un inhibidor fundamental del deseo sexual. Y puede ser dado el estrés por la propia, por el propio diagnóstico, por la propia enfermedad, ¿no? Sí, efectivamente, y eso lo he estado viendo y observando en estos últimos meses que me ha tocado estar tanto en convivencia con ambiente hospitalario. O sea, hay veces en que la misma forma en la que emocional y psicológicamente y mentalmente impacta el saber que tienes una enfermedad, el que hay un diagnóstico, el que hay que ingerir ciertos medicamentos, muchas veces llama tanto la atención que otras cosas dejan de estar presentes, a veces por la indisponibilidad del cuerpo y otras tantas porque es tan fuerte la sensación de haber perdido la salud que entonces otras cosas dejan de también tener sentido. Si esto se convierte en algo crónico, me parece que sí es importante atenderlo y puedes acudir con un psicólogo. También tenemos que entender que, bueno, cualquier diagnóstico nos toma cierto tiempo entenderlo y que la actitud de nueva cuenta es algo mucho, muy importante. Estar constantemente con tus medicamentos, apegarte a lo que dicen los médicos, pero también tener las ganas de vivir, la actitud del día a día, luchar y trabajar y de entender que hay muchos cambios como los medicamentos y otras cosas que suceden en tu cuerpo que son parte de una nueva posibilidad de tener vida, que no siempre es fácil, que no siempre es sencillo, pero que finalmente es una vida y la vida tú sabes si la tomas o dejas que pase de largo. Regresamos después de esta pausa comercial.